Último día de vacaciones de invierno. Estamos cerrando también dos semanas, dos semanas muy, muy interesantes en la que niños de la institución y de otras instituciones estuvieron participando de una divertidísima colonia de vacaciones. Agradecida con los padres por haber confiado en la gente que estuvo trabajando con la profe Rosa, con la profe Dalila, el señor Héctor Lurachi y la profesora Silvia que estuvieron trabajando arduamente con los jóvenes. Según me estaba comentando la profesora Rosa, fue una experiencia maravillosa el hecho de haber trabajado con niños de diferentes edades. Sí se puede trabajar, me decía ella. Feliz y agradecida también con los profesores que aceptaron el desafío de entretener a niños en estas dos semanas. Nosotros pensamos en los padres que no tienen dónde dejar a sus hijos. Es por ello que se organizó y fue todo un éxito. Muchísimas gracias a todos.